Personas en calle tirados en aceras o en el parque son los casos más recurrentes que atienden los oficiales de la Fuerza Pública que recorren el centro de San Isidro del General en Bicicleta durante los primeros 13 días de diciembre. Y es que son más de 100 personas las que viven en las calles según datos de la institución. Es una condición que tienen las personas que la comunidad tiene que asumir. Hay que buscar alternativas para estas personas ya que ellos también tienen derechos igual que cualquier persona. Mucha gente cree que uno puede quitarlos del parque o de algún lugar y no, ellos como personas también tienen derecho a estar donde ellos quieran, hasta pueden dormir. Uno por favor les pide que se retire muchas veces porque obstaculizan el paso de las personas, pero igual hay que tratarlos como gente que son con una condición de calle. Uno de los lugares donde más presencia de estas personas se reportan a diario es en el parque central de la ciudad. Al parque y en el parque que es donde ellos habitualmente llegan a estar ahí, ya que la gente les da plata y les da a veces hasta alimentación. Entonces ellos pues debido a eso, a que la gente pues les da dinero, ellos se quedan ahí en el parque esperando o pidiendo dinero. Entonces eso también dificulta porque la gente también les da dinero a ellos y ellos, la mayoría tiene problemas de alcoholismo o drogas. Entonces es para consumir. Según Randall Mora de la Fuerza Pública, los reportes que tienen solo corresponden al casco central de San Isidro del General. En los distritos no tenemos contabilizado que haya, es aquí más que todo en el centro de San Isidro del General. ¿Cómo se deben manejar estas personas cuando se acercan a pedir? Con las personas en condición de calle, muchas veces pues es mejor darle comida y no dinero, ya que lo que hacen ellos es enfermarse más en su adicción. Si usted quiere ayudar inmediatamente a una persona de esas, mejor le compre un café o una empanada o algo, porque lo que hacen ellos es consumir licor y se hacen más daño. ¿Y cuál es la respuesta cuando los oficiales se acercan a ayudarlos? Algunos sí son muy educados, uno les dice que se retiren del lugar ya que la gente no puede pasar, porque ellos están acostados en la acera y muy generosamente ellos acceden. Algunos no, algunos hasta se les ha tratado de ayudar, se les ha dicho que hay hogares de ancianos donde pues si reciben pensión, porque algunos esta pensión reciben, pueden acudir ahí para que pues, aunque sea este en un lugar seguro, pero no, la mayoría no, dice que no ocupa ayuda. En el Cantón existe una institución que les tiende la mano a las personas en calle. Hay que buscar alternativas, está la Fundación Reis, si alguien puede ayudar o quiere más bien ayudar a personas en condición de calle, la Fundación Reis queda detrás del Uno Más, esas personas pues ayudan a estas personas. Personas que viven momentos complicados y que muchas veces pasan desapercibidas para la gente.